Buenas gente, ¿cómo andan? ¿todo bien? Bueno, hoy hubo un video un poco distinto en... nada, somos campeones del mundo Argentina, ¿no? de la mano de Messi, Di María de Montiel de De Paul y de tantos otros que, bueno, no quiero mencionar todos pero muy feliz, la verdad que fuimos a festejarlo la verdad que una alegría única y nada, pude vivirlo y ser testigo de lo que pasó, la verdad que no lo pudo creer todavía pero bueno, gente así que nada, me llegó un mensaje, un video muy emotivo que quería reaccionar que me recomendaron también que era de Messi con el tema de vos, que ya lo conozco de arrancamelo arrancármelo, perdón y vamos a ver qué onda es de campeón del mundo dura unos 3 minutos, 3.20 así que bueno, vamos a ver qué onda porque solo hay algo mejor que un sueño hacer que se cumpla una final del mundo marcaste la vida de todos y es eso que es más grande que cualquier copa del mundo es un agradecimiento que de verdad, ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una copa del mundo y eso ya lo tenés así que gracias Capitano encima con este tema te mata es perfecto para este video no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar y no tengo pensado hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado y no, no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar estamos siendo cuidadosos como caminando por un piso resbaloso sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso entender todo es un poco soberbio querer explicar todo es un poco por nervio por eso hablo hasta por los codos y me pongo hebreo y ya no sé si jodo me lo tomo en serio y desconfío el miedo a dar un salto y encontrar a vacío ansio que esto que siento no sea mío porque de pronto se siente tan frío parece que saber hacerse bien es todo un desafío que rabia me da el amor voy a arrancármelo que rabia me da el amor voy a quedármelo prefiero lo tortoso del ritual que lo decoroso debe estar siempre igual habrá motivos para estar mal lo debo ser yo presintiendo el final no es eterno el carnaval si es etéreo lo carnal encontraremos algún otro canal para juntar el plexo de fondo un saxo si queremos sexo ahora recuerdo la primera vez que te reíste y las ganas que me dieron de que se me ocurre un chiste cómo van a convencerme de que la magia no existe y no tengo pensado hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado y no, no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar y no tengo pensado hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado y no, no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar como campeón del mundo la puta madre ¿cuál es tu sueño? de jugar a la seleccion de Argentina no lo consiguió que buena imagen ésta el Messi campeón del mundo levantando el que nada lo culo así que nada gente la verdad que todos los videos que son así del mundial y cosas emotivas me re llegan y la verdad que me re gustó mucho y muy feliz de que haya salido campeón en Argentina y se lo merecía ya podemos decir que Messi, ya no todo la finalísima, todo en Europa la finalísima en la Copa América en el mundial, ya está si quieres puedes jugar un par de partidos más y intentar meter más goles para desbancar algún trono, algún récord más pero ya está y lo mejor es que la más linda le vino al final y para mi la diferencia con Maradona que es un jugadorazo también, banco a muerte con sus mundiales fue que bueno, una que tiene una Copa América Messi, Maradona no y bueno, finalísima obvio y el tema de que Maradona ganó la del 86 y perdió en el 90 en cambio Messi perdió la del 2014 pero ganó la del 2022 o sea ganó la última tipo, no es que arrancó ganando arrancó perdiendo y ganó la última tipo, ya está era la última oportunidad y se la llevó más hermoso que eso no puede ser así que bueno gente bueno espero que les haya gustado la verdad que felices contentos y siempre me emociono con esto así que que nada un abrazo grande a todos gracias por hinchar por nosotros ya sea de otro país o no y les agradezco un montón suscríbanse déjenme un like y comentenme lo que sea algún video emotivo también que nos voy a estar reaccionando muchas gracias nos vemos hasta luego chau chau